El INE, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social Capitalina firmaron un convenio de colaboración para evitar que en las elecciones del próximo primero de julio se utilicen recursos públicos o programas sociales con fines electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó que es ilegal que los servidores públicos condicionen el otorgamiento de los beneficios de los programas sociales a una conducta proselitista o al apoyo de un partido político, candidata o candidato. Dijo que cualquier intento de compra o coacción del voto debe ser denunciado para impedir que se vulnere la equidad y contribuir a la limpieza de las elecciones. Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, precisó que el convenio evitará confundir las tareas de su gestión en pro de los capitalinos, como puede ser la atención de los adultos mayores, los apoyos a jefas de familia, a personas con discapacidad, a niños y niñas y tareas propias de salud, con acciones que involucre ideas en favor de los contendientes en las elecciones. Destacó que la Ciudad de México deja constancia de su voluntad política y su compromiso para tener elecciones pacíficas y transparentes. El convenio establece que el gobierno capitalino promoverá que sus dependencias difundan a través de las páginas electrónicas oficiales los requisitos para obtener la credencial para votar con fotografía, la ubicación de los módulos de atención ciudadana, así como la ubicación de casillas que se instalarán el 1 de julio de 2018. El sistema de transporte colectivo Metro editará boletos conmemorativos denominados Boleto a la Democracia para promover el voto entre los usuarios y respaldará la consulta infantil y juvenil 2018 para afianzar la cultura democrática entre menores y jóvenes. Notimex